Buenos días, a Javier Obroses, a José María Ángel. Yo ya lo tengo bien, cada uno lo suyo. Estuvimos teniendo municipios con dificultades del suministro eléctrico. Le he pedido al ministro, se lo pedí por teléfono ya ayer y tuvimos la suerte de que ayer mismo pudieron reaccionar, que la unidad de emergencia participara en las labores de trabajos en la provincia, especialmente ayudando a las compañías eléctricas a restablecer el suministro. Hay cables y tendidos eléctricos tirados en el suelo en zonas con más de un metro de nieve, a los que es materialmente imposible llegar a poder hacer la reparación. Por tanto, es fundamental que entre todos ayudemos a las compañías a poder acceder a esa zona y que se pueda restablecer el servicio eléctrico cuanto antes, porque creo que es absolutamente prioritario. Y de la mano del ministerio, trabajar también en la valoración de los efectos del temporal en la costa, que es un trabajo que está muy avanzado y que ya hoy el ministro nos ha anunciado el que va a recogerse en un real decreto las ayudas para poder restablecer las condiciones de esas zonas litorales. Creo que estamos en la senda y en el camino adecuado, pero necesariamente tenemos que intensificar el trabajo en lo que queda hasta que logremos devolverle la normalidad a la vida de la gente. Gracias, Monica. Gracias. 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 Gracias.